¡Aplausos! 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 Nada es más violento de negarle la verdad Padre será la última generación Si algo puede tocar ¿Con qué armas lo harán? Todo lo que pase en este mundo hoy ¿Quién me levantó de salir a luchar? ¿Quién pensamos ya? Aire limpia sus pensamientos Para que el miedo no pueda frenar el vuelo Agua, cuando llegue el momento La energía para no pensar en el vuelo Cuídalo bien para que busque la respuesta Hay que creer Antes de caer en la torrenta Tendrá en azar Tarde sea la última generación Tendrá en azar Tarde sea la última generación Tendrá en azar 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 ¡Gracias!